Ahora sí, ¿no? Entonces, ya, las metodologías, etc. ¿Qué más tenemos? Entonces dice cero defectos. El nivel aceptable se trabaja dentro del nivel determinado de errores y se llega a la proximidad que es nivel esclamable, ¿no? ¿Es posible alcanzar el 100% por qué conformarse con el 99%? Entonces, uno dice que el 96.64, el 96% de las transacciones estén bien, o aceptar que el 96% de las transacciones estén bien, significaría que en 100.000 transacciones es 3.358 que se ponía en el color, ¿no? Es decir, pues es bastante, pues, ¿no? Estamos hablando de un aproximadamente 3.358, pues, ¿no? 3.358 por ciento. ¿Ya? Entonces, 6 sigma es muy ambicioso de alcanzar, ¿no? Es muy ambicioso de alcanzar, este, es difícil de alcanzar, ¿no? En los ejercicios que hicimos en algunas aplicaciones para algunos procesos, etc. Apenas, este, salga uno de control, ¿no? Porque estar dentro de 6 sigma es estar en control, ¿ya? Eso significa que conoces tus procesos, que tienes calidad, ¿no? Que tienes calidad y que estás en control. Eso es 6 sigma, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Como dice aquí, el 96.6% ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuánto sería? Si yo digo el 99% está correcto, yo me voy a conformar con que el 99% de las transacciones estén correctas, ¿qué significaría? Que MIR estaría incorrecto, ¿no? Entonces, si el, si esas metas son casi difíciles de alcanzar, este, si son difíciles de alcanzar, entonces, peor aún, peor aún, va a ser las, este, peor aún va a ser para algunos procesos, ¿qué significaría si estas transacciones, no? O sea, prácticamente hay procesos, si 6 sigma es muy ambiciosos, hay procesos que son mucho más ambiciosos todavía, ¿ya? Son mucho más ambiciosos todavía, ¿por qué? Porque realmente exigen cero defectos, ¿ya? No cero defectos. ¿Por qué? Por el hecho mismo de que, digamos, este, sean muy críticas, no necesariamente porque sean capuchosos o vanidosos, sino sin calidad total. Entonces, imagina, si decimos 100 mil operaciones, ¿no? Operaciones, ¿qué significaría, no? Entonces, ahí todos deseamos que las operaciones en los hospitales sean cero defectos, ¿no? Si no, cada 100 mil operaciones tendríamos, este, mil muertos, ¿no? Mil con errores, ¿no? ¿Ya? O peor todavía, si fuera, este, aterrizajes de avión, el proceso de volar aviones, ¿ya? ¿Qué sucedería en el proceso de volar aviones? Pues que simplemente, ¿no? De 100 mil, mil aviones. De un millón, ¿cuánto sería? De un millón sería, diez mil aviones se chocarían, no llegarían a su destino, ¿no? Igual cartas, ¿no? Las cartas que tienen que ser precisas, ahí no hay error, ¿no? No vas a, este, lo que está en, lo que está destinado para, no sé, San Juárez, no vas a entregar, pues, en San José, ¿no? ¿Ya? Al revés, ¿no? Entonces, hay operaciones que incluso son más ambiciosas, o deben ser más ambiciosas que seis siglas. Y seis siglas es muy difícil de lograr para muchas empresas, entonces, hay procesos críticos que no te den, no te permiten tener errores, porque hay, pero uno, dirás, incluso, dirás, el trabajo. Pues una ambiciosa meta sería un 99.9%, ¿no? Entonces, sería seis siglas. Y eso significa, tres desviaciones estándar a la derecha y tres desviaciones estándar a la izquierda. Eso hemos repasado, entonces, más ejercicios, ¿no? A esta guía creo que no se ha ampliado para que suda, ¿ya? Eso. Entonces, entonces, noventa y seis por ciento significa dos siglas, dos a la derecha, dos a la izquierda, ¿no? Dos desviaciones estándar en relación a la derecha y a la izquierda. Pero lo más ambicioso sería seis. Tres desviaciones a la derecha y tres desviaciones a la izquierda. A ver, ni por ejemplo, ¿no? Una ambiciosa meta sería 99 por ciento, pero es 99.9 por ciento, ¿no? Pero si pasaría eso, en los Estados Unidos, dicen, todos se deberían, se entregarían a padres en Roms, ¿no? Algún banco descontaría 22.000 cheques de cuentas equivocadas cada 60 minutos, cada hora, ¿no? Aunque eso es, no creo que haya error, porque no se está capitalizado, ¿no? Pero, ya, pues entonces, herramientas automatizadas como el software permiten, ¿no? Permiten automatizar procesos y en ese caso lo que va a suceder es eso, ¿no? Que algún banco, por ejemplo, este, descontaría 22.000 cheques cada, 22.000 cheques de cuentas equivocadas. Pues, ¿de qué le va a gustar que, 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 que vayas a tu cuenta y entras a la internet y te han, te han, te han sacado unos 500.000 dólares, ¿no? Y cada hora, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Se fabricarían 268.500 queimáticos efectuosos. Se emitirían 20.000 recetas medicinales y incorrectas, ¿ya? O a los médicos en la boca hasta arriba. Las empresas en general han perdido competitividad. Las empresas en general han perdido competitividad en el mercado, en las utilidades, día a día, por haber estado alcladas, a paradigmas que ya no eran válidos dentro del nuevo esquema mundial, ¿no? Entonces, la gente ya pide calidad, ¿no? Como hemos dicho algunos principios sobre el desarrollo mundial, quieren que adivinen, pues. Las empresas, las empresas de hoy tienen que seguir la calidad total. Actualmente las empresas, si quieren se reivinen, deben trabajar para sus clientes más que para sí mismos, ¿no? Entonces, las empresas deben ser más orientadas al bien y es un principio de ingeniería también, ¿no? Seisima reconoce que hay un mar para los efectos que corresponden naturalmente a los procesos. Un nivel de funcionamiento de procesos que también implica la vida humana, ¿no? Un correcto funcionamiento de 99.9%, un mismo objetivo donde los efectos en muchos procesos y productos son prácticamente inexistentes. Prácticamente inexistentes, pero sí existen, ¿no? Entonces, ¿qué significa el 99.966%, ¿no? ¿Cómo se lee? Equivale a 0.000346 décimas y décimas y décimas y décimas y décimas y décimas, ¿no? Entonces, si en Estados Unidos aplicarían 6 sigma, ¿no? Es una meta ambiciosa, pero si aplicarían 6 sigma para entregar bebés, todos los cada 3.4, lo que dice ahí, ¿no? 120 familias, ¿no? 12 bebés por día, ¿no? A padres que no corresponden, ¿no? Es decir, es decir, es decir, que les daría ese error. Pero en el caso de procesos administrativos, procesos de negocio, es una, es un rango permitible, es un rango que nos podemos permitir, ¿ya? Si es que lo logramos, si es que lo alcanzamos, ¿no? Ya, empresas que aplicaron 6 sigma son pocas de las empresas, ¿no? El origen fue en los años 80 en Motorola, cuando Michael Harvey comienza a reducir la variabilidad de los procesos y así mejorarlos, establece el objetivo de alcanzar los 3.4 defectos por millón en todos los procesos de la compañía. Otras empresas que aplicaron es General Electric, Unisys, Kodak, Sonic, Oshiba, Ford, Tecnológico de España, Lajanbeck, Ericsson, etc. Una metodología que se centra en encontrar y eliminar las causas que producen los efectos, que le dan valores, o sea, mis amigos todavía en la misma manera, ¿no? Es una medida estadística del nivel de desempeño en un proceso producto. Es un sistema de calidad destinado a mejorar la satisfacción del cliente, mejorar procesos, productos y solucionar problemas. Un sistema de dirección para lograr un liderazgo duradero en el negocio y un desempeño de primer nivel en el ámbito global. Proceso empresarial que permite a las compañías mejorar drásticamente sus resultados finales, diseñando y centralizando sus actividades. Ayer aquí dice, ¿no? Mejoran drásticamente sus resultados finales, ¿no? Entonces, tiene que estar siempre en el límite, ¿ya? El sexigma guía a las empresas hacia los objetivos que suponen cometer el número de errores, el menor número de errores en todas sus actividades. ¿Ya? Nada está. Desde elaborar las órdenes de compra hasta, por ejemplo, la fabricación eliminando los errores de calidad lo antes posible. Sexigma no solo detecta y corrige errores, sino que aporta métodos específicos para volver a crear procesos de modo que los errores no vuelvan a producirse, ¿no? Ya, entonces, ese es el error, ¿no? Pues los errores, los errores en el procesamiento, ¿no? Ya, entonces, muchas veces, este, siempre, pues, los trabajadores que no conocen la metodología dicen, me van a sacar del trabajo. No necesariamente sacar del trabajo, sino hacer que lo que tú ya haces rápido sea certificado, ¿no? Porque muchas veces, como habíamos comentado, muchos procesos a las finales dependen de una firma, ¿no? Ahora, pues, la mayoría, pues, todos tendríamos a tener procesos, solo, ¿no? Que automatice procesos, pues, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Pues, ¿qué sucede? Que, ¿no? Entonces, tú imprimes el reporte en nada, pues, no sé lo que demore la impresora, ¿no? Lo que demore impresora al sistema, de ir al menú y seleccionar el determinado proceso, determinado documento, determinado reporte, e imprimirlo, ¿no? Entonces, eso es optimizar. Pero, ¿qué ve el usuario final? ¿Qué ve nuestro cliente? Que tú, para, que ese documento que quiere, ese reporte que quiere, ese bachillerato que quiere, ese, este, ese, no sé, ese certificado de estudios que requiere la universidad y que no han impreso en nada, en nada de ese mundo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que, lamentablemente, necesita la firma, pues, la firma de Juan Luis Virgen, la firma del jefe de registro de archivo académico, el director, secretario general, ¿no? Y todo eso, eh, lo va a demorar. ¿No? ¿Ya? Entonces, esas cositas, por ejemplo, habría que hacer entender al personal administrativo de que no es cuestión de quitarles el trabajo, sino que, también, este, lo que tenemos es que, este, cosas que ralentizan su trabajo o cosas que no le permiten hacer su trabajo bien, ¿no? La calidad también puede ser, dice, ¿no? Entonces, sigma, es la desviación estándar, mide la variación de los datos, ¿no? Bueno, en relación a la, a la media, eso hemos visto ya, ¿no? Es un nivel de funcionamiento correcto del 99, 6 sigma, ¿no? Es el 99.9999, 7%, ¿ya? ¿Qué significa, no? 3.4 defectos por millón. Es 0.34 defectos por 7.000, ¿no? Casi la mitad, ¿no? Excelente, pues, en 100.000 procesos, ¿no? El 5.000 procesos, son la mitad, falla. 0.034 defectos por 10.000, el 0.0034 por mil, y por cada 100, esto es prácticamente 0, ¿no? A partir de la, incluso desde la, desde la segunda, ¿no? Se puede decir, 6 sigma es 0.34 defectos por 7.000, ¿no? A eso podemos ver como 0, pues, si lo vengamos. Ya, entonces aquí está, ¿no? Entonces, a ver, repasando, pues, lo que habíamos visto de sigma, ¿no? A ver, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, entonces, esto de aquí es la media, ¿no? La línea azul, ¿no? La línea azul, ¿no? La línea azul es la media. La línea azul es la media. ¿Qué más, no? Entonces, los datos están disforzados de esa forma. Entonces, uno para arriba y otro para abajo es lo que está aquí escrito, lo que se va también creó, un signo, una desviación estándar. Es decir, una interpretación sería el promedio de las distancias de cada uno de los puntos en relación a quién? En relación azul. A su media, ¿no? Dos para arriba y menos de la media también, ¿no? Entonces, ¿cómo obtener la desviación estándar? Pues, una población es esta, ¿no? X como sub, y lo que nos dice, ¿no? El dato menos la media, esto elevado al cuadrado, ¿no? Todo es una sumatoria, sobre n, la cantidad de datos, ¿no? Es una población, ¿no? Si es una muestra, X1 de mis X, ¿no? En el centro media, entre n menos 1, ¿no? Es similar, ¿no? Entonces, estas son las medidas dependencias, también se le llama, ¿no? Aquí vemos media, la media, es una medida de dependencia central. Cuando nos alejamos de la media para ver determinados errores, eso se llama, es viación estándar. También se exige. Mejor dicho, sigma nada más. ¿Verdad? Entonces, 6 sigma, ¿qué cosa quiere decir, no? Que esos datos nunca deben separarse. Aquí hay un sigma, sigma 1, aquí, sigma 2, aquí sería, sigma 3. ¿No? Entonces, sigma 1, sigma 2, sigma 3, ese sería, ¿no? Para arriba, es decir, a 3 sigmas, ¿no? Los datos deben estar siempre a 3 sigmas de la, ¿no? A 3 sigmas de la, de la, de la media, ¿no? Del promedio promedio nacional, ¿no? Y también puede estar a menos 3 sigmas, ¿no? Menos 3 sigmas de donde se gira, de los 3 sigmas del promedio promedio nacional, ¿no? Ya, aquí, para abajo. Entonces, 6 sigmas, como les explicaba, ¿qué significa? 3 sigmas para arriba y 3 sigmas para arriba. Continuamos. Ahí está, con la curva normal, ¿no? Con la curva normal, ¿no? Listo, entonces, 0, la posición 0, ¿qué cosa es? ¿Quién se acuerda? ¿Qué cosa es la posición 0? Es la media, ¿no? El promedio. ¿Ya? Entonces, hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. ¿Ya? Sería un signo, ¿no? Aquí, aquí, así. Un signo. cada vez que recorres, es un signo a la derecha, otro signo, otro signo más, dos signos a la derecha, y aquí tenemos el tercer signo. pues aquí también, para la izquierda, también son, tres signos. ¿Listo? Así funciona entonces esto. Todos mis datos deben estar en ese rango, ¿ya? A ver, otra explicación. Lo vamos a ver, ¿ya? Si uno de mis rancos cae aquí, fuera de la curva, si uno de mis rancos cae fuera de la curva, ¿no? Vamos a ponerlo en azul, ¿no? Todos mis datos, ¿no? Vuelvo a repetir, todos los tiempos de demora, ¿no? Este, de mis procesos, tiene que estar aquí adentro, ¿no? Más, menos, tres deslizaciones internas, ¿no? Pues esto de aquí es azul, ¿no? Pues todo lo que cae en el azul, ¿qué significa? Si algún dato cae en el azul, en este, nadie te da la certificación sin sismo. ¿No? De la misma forma aquí. ¿Ya? Ahí. Así es. Luego, ¿qué más? ¿Ya? A ver, vamos a seguir viendo ejemplos. Entonces, tiene que caer ahí. Entonces, ingeniero, este, claro, pues usted nos ha hablado de probabilidad y, por ejemplo, arrojamos un dedo, la probabilidad de cada cara es un sexto, este, un dado, ¿no? Si arrojamos una moneda, la probabilidad es mitad, ¿no? Mitad que gane, mitad que pierda. Pero si hablamos de seis sigmas, estamos hablando del 99.6%, ¿qué significaría? Uno, ¿no? Entonces, la probabilidad que gane es prácticamente uno, ¿no? ¿Ya? Es como se entendería, ¿no? Pero lograr esa probabilidad es difícil. Un dato que comienza a salir en esta área sombreada, azul, que he grabateado aquí, ya te descompagina todo, te sale un nuevo promedio, te sale una nueva distribución estándar, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, si llegas a esas fluctuaciones de que vale, etcétera, entonces, el diagnóstico para las empresas que trabajan con seis sigmas es que sin ligeramente no tienes calidad, porque empresa no es de calidad. ¿Por qué? ¿Por qué no es de calidad? Porque no tiene sus procesos, porque sus procesos no son calidades, porque sus procesos no son de calidad, ¿por qué? ¿No? Porque no están controlados, no son predecibles. ¿Ya? Se exigna es una media de variabilidad, indica que la información cae dentro de los requerimientos de los clientes. Entre más grande es la sigla del proceso, mayores son las salidas del proceso. Los productos y servicios que reúnen los requerimientos de los clientes, ¿no? Ya, entonces, mayor variación, ¿qué sucede? ¿No? Que los procesos, vemos, claro, anotamos los tiempos de proceso. Lo que tienes que hacer es anotar los tiempos de proceso, entonces, por ejemplo, estas curvas un poco achatadas, ¿qué significa? Mucho para variación del proceso, ¿no? Aquí, ¿qué significaría? Poca variación, proceso centrado. Hay poca variabilidad, ¿no? Aquí tienes límite inferior, aquí, este es el límite superior, ¿no? Límite inferior, límite superior, ¿no? Poca variación contra el proceso centrado. Yo diría que hay mucha variación, ¿no? ¿Ya? Entonces, como les digo, eso, por ejemplo, este, ¿no? A un colega en el doctorado discutía, pero no siempre es, debe, debe funcionar seis hijos, claro que no, porque si tú no controlas tus procesos, entonces va a salir, pues va a estar saliendo fuera del límite inferior, ¿no? Y fuera del límite superior. ¿Y ahora dónde está? Para recalcar, para recalcar. Fuera de los límites permitidos, límite inferior y límite superior, ¿no? De dados. Entonces dicen, la variabilidad es el principal enemigo de la calidad, ¿no? De la exágencia, porque si no es ese. Límites de tolerancia, ¿no? También se le llama el límite de tolerancia. ¿Ya? Un sigma es el 30.85% exitoso. Tres sigma es el 93.3% exitoso. Seis sigma, si es tres sigma, ¿qué significaría, ¿no? 1.5% para la derecha, ¿no? Ese sería el límite inferior, superior, ¿no? Y la media menos tres sigmas, ¿no? ¿Ya? Entonces eso significaría tres, este, el límite inferior, tres sigmas al izquierdo. Ejemplo de crayolas, más que ejemplo de crayolas, vamos a poner, aquí vamos a poner otro ejemplito, justo que cuando vamos a la universidad y nos aburren a hacer trámites, ¿ya? y nos aburren a hacer para que se entienda. Ya vamos a ir a pedir nuestros certificados, esto es ahorita, ¿no? Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estas serían las estimaciones, estas serían las estimaciones. Este, este no está compartido, ¿no? Vamos a ver, ya sé, porque el video de traducción. Ya, estás listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí tengo, del proceso 1, lo que serían tiempos, ¿no? En minutos, de lo, de lo que demora la entrega de certificados de estudios, por ejemplo. Ya, ahí, ahí, ahí. Entonces, ¿qué sucede? Pues, miren, por ejemplo, el primer estudiante que ha ido, ha demorado 200 minutos, ¿ya? ¿Ya? El segundo estudiante, 800 minutos, ya sí, ¿no? El tercer estudiante, ya sí, 10 estudiantes, ¿no? Los tiempos de 10 estudiantes, tienen por eso que es que andan con tu crónometro, ¿no? Los ingenieros industriales, a eso también le llaman, tiempos y movimientos, tienes que estar con tu crónometro, ¿ya? Entonces, por estos picos altos, ¿no? Miren cómo la, el promedio ha, ha variado a 169, ¿no? Está en 169, y la desviación estándar, está en, 216. Entonces, lo vamos a hacer más cortito, ¿ya? 50, 40, esto vamos a hacer que sea 110, ¿no? Y, miren cómo la desviación estándar, pero esto, 100, 100, 100, miren, ¿no? Es, modificas datos, y cómo comienza a saltar esto, ¿no? 80, un poquito más, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo casi, 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 vamos a intentar, ¿no? Porque vean cómo, cómo por un dato nomás, cómo varía la, más un 10% de la, de la, de la, de la desviación estándar, se aumenta un dato, ¿no? Miren, ¿ya? Los altos vamos a ponerlo en 100, ¿no? 100, 100, hay un bajito aquí, bajito, ¿no? Entonces, 95, 95, ¿no? La desviación estándar, a ver, 93, este 40, está muy bajito, este vamos a poner en 97, ¿no? Y este también en 96, ahí está, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos poca variación de los datos, miren, por eso se está reforzando en la, en la desviación estándar, que es 6.9, ¿no? Ahora lo vamos a ajustar más todavía, a ver, 87, a 6, ¿no? La desviación estándar, por ejemplo, ahí es 6, ¿no? Entonces, el promedio en que tú, en que la universidad te entrega certificados, es, por ejemplo, 93 minutos, ¿no? 93 minutos, ya es el promedio. Entonces, a ver, la siguiente pregunta, entonces, ¿cuánto sería más 3 sigmas? Wow, esto va a terminar en 5, ya. ¿Cuál es mi valor sigma? A ver, jóvenes, a ver, Juliana, ¿cuánto vale sigma? ¿Me da bien? Entonces, ya, a eso se le llama, desviación estándar o, sigma. ¿Ya? Listo. Eso es 5.87, ¿no es cierto? ¿Cuál es sigma? Igual a desviación estándar, igual a 5.87. Ya, excelente. Ahora, ahora, más 3 sigmas, ¿qué significa? 5.87, vamos a hacer esto, ¿no? Este sí. A ver, entonces, entonces, este va a ser, más 3 sigmas, ¿qué significaría? 3 por 5.87, sería 17, ¿no? ¿No? 17.6, 17.6, ¿no? Entonces, más 3 sigmas a la derecha, ¿cuánto saldría? A ver, más 3 sigmas a la derecha, a ver, ¿quién me dice cuánto saldría? Lo voy a hacer nomás, ya, mejor, ya, porque, vamos a, ya se va a cortar el video. Entonces, más 3 sigmas a la derecha, significaría, 93.3, que es el promedio, más 17.6, que es 3 sigmas. Entonces, más 3 sigmas a la derecha, sería 110. ¿Ya? A la izquierda, menos, ¿no? 17.75. 10.75.7.8. Entonces, ese es nuestro rango de calidad. Si esto fuera, y nosotros hemos hecho bien las cosas, si nosotros hemos hecho bien las cosas, entonces, si nosotros hemos hecho bien las cosas, este, entonces, significa que mi límite superior, que mi límite superior es 111 minutos, límite superior, ya saben, se cortan al mismo límite, ¿ya? Límite inferior, 75.7. Entonces, ¿ya? Nunca, ningún trámite, de ningún, de ningún estudiante, debe, debe demorar más de 111 minutos, y debe demorar menos de 75.7 minutos. Ya viene un estudiante, y le entregas un certificado, ya también, le dices para mañana, 24 horas, mucha. ¡Adiós!